Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al noveno episodio de GamerStand. Soy Momo Corleone y como cada miércoles me acompaña Carlos Chacín, Nat Montalbán y Charly Gutiérrez. El día de hoy, hoy vamos a hablar sobre juegos de plataformas, el sistema de logros que acaba de implementar Nintendo Switch y sobre el Comment Bombing de Horizon. Quédate con nosotros para descubrirlo. Estás en GamerStand. Y pues ahora sí, estamos 100% en vivo a todo color, miren. No, pues esperamos que se encuentren muy bien, muy buenas noches a todos. Y pues como lo mencionaba en la introducción, hoy nos vamos a chutar jueguitos de plataformas. Entonces vamos a hablar sobre eso, pero yo creo que vamos a empezar, antes de irnos a juegos de plataformas, con el chismecito, ¿no? Uf, esta semana hubo mucho chisme. Chisme. Sí, nos vamos a ir con el chismecito de la semana. Y ahí vamos a hablar acerca de, ¿qué onda con Horizon, no? Híjole, está sabroso. Pues a ver, yo creo que Chacín puede platicarnos más al respecto, porque hace rato en la junta previa editorial que tuvimos, estaba... ¡Pero voy! Bueno, pues es que... Adelante, Chacín. Pues hay que empezar. Pues bueno, últimamente pues hemos tenido muchos casos de esto, lo que es el review bombing, ¿no? A todos los videojuegos. Y de hecho ya Metacritic, páginas como Metacritic ya implementaron medidas, ¿no? Para evitar este tipo de conductas de la comunidad gamer, de la comunidad de películas, ¿no? Este review bombing se trata de dar malas calificaciones, pues para que más o menos ponerlos en contexto, dar malas calificaciones o dar malos comentarios de un producto, ya sea película o videojuego, que no se haya estrenado, ¿no? Nada más por algunas razones que no les hayan, pues, parecido. En este caso, pues la nueva víctima de este review bombing fue, pues, Horizon Zero Dawn, ¿no? Horizon Forbidden West, perdón. Me pasó el primer juego. Y pues en este caso el juego estuvo desde el principio como... No desde el principio como tal, pero sí empezó a haber como información que salió, por ejemplo, en los primeros demos que habían salido de este juego de Horizon, nos mostraban a la nueva protagonista que se llama Aloy, nos la mostraron un poquito, pues, Fornida, ¿no? Y esto no gustó a los fans, ¿no? No les gustó que tuvieran un personaje femenino Fornida, decían que no era un personaje femenino, que iba en contra de las mujeres, que obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Y viene de parte de este pensamiento que se ha tenido, ¿no? De cómo se representa a la mujer en los videojuegos. Afortunadamente, pues, ya es un pensamiento que se va cambiando, ¿no? Ya tenemos personajes como Aloy, ¿no? Que no siguen los estándares. Por ejemplo, PlayStation ha hecho mucho últimamente con este tipo de romper este... Este... ¿Tipo de estereotipos? Ajá, este estereotipo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasó con este juego de The Last of Us, que fue el goti del año pasado, si mal no recuerdo, o al antepasado, The Last of Us parte 2. Y fue lo mismo con este videojuego, ¿no? En donde el rol de los personajes femeninos tomaba mucho más fuerza, ¿no? Tenemos a dos personajes protagonistas que se saltaban. Este estereotipo de femenino, de la mujer, que únicamente ha existido en los videojuegos, y nos daban personajes, pues, bastante fuertes que llevaban la historia, ¿no? Incluso llegan a tocar temas como lo que es personajes transgéneros. Y esto como que alertó a toda la comunidad que está en contra de esto. Pero, pues, yo digo que es un movimiento bueno, y que es hora de romper este tipo de estereotipos que ya están súper viciados en la comunidad gamer, ¿no? Ya es hora de ver las cosas distintas, ¿no? Seguimos con los personajes masculinos súper varoniles que destruyen todo, ¿no? Y dar nuevo pie a nuevos personajes que te pueden darlos, ¿no? Sin seguir los estereotipos que nos han enseñado por la industria hollywoodense y este tipo de cosas. Sí, definitivamente digo, No es la primera vez que sucede, ha sucedido con varios juegos, con varias películas, incluso. Este movimiento que se genera en torno a un pensamiento va más allá de un videojuego, va más allá de la historia. Tiene que ver con un contexto social. Como habíamos platicado, los videojuegos no solo son una plataforma de entretenimiento, sino ya es un medio de comunicación donde la gente quiere transmitir algo. Y romper estos estereotipos, romper estos esquemas, va más allá solo de meter una cuota de género, una cuota de pensamiento, sino ya es evolucionar con el entorno en el que estamos. Y pensar que es malo incluirlo, o sea, es desde mi punto de vista, anticuado, retrógrada. O sea, simplemente es lo que se está viviendo. El respeto va más allá de simplemente jugar hombre-mujer. Inclusive, lo hemos visto con algunos juegos donde al inicio debes de generar tu personaje. La pregunta básica, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Hombre o mujer? Y abajo un letrero gigante que dice escoger el género no va a ser más fuerte o más débil a tu personaje. O sea, porque anteriormente, sí hubo algunos videojuegos que hacían esto. Un género era más apto para ciertas cosas. Y pues al final de cuentas sabemos que hay mujeres que son mucho más hábiles. O sea, 100% más hábiles que los hombres y más nosotros jugadores, ¿no? Que estamos pocos, gordos y que no hacemos ejercicio. O sea, de una mujer musculosa que no embone en el estereotipo. O sea, ¿qué mentalidad es esa? O sea, simplemente es no querer ver más allá de tu frente. Exactamente. Y además, el hecho... O sea, Shazin solamente mencionó lo fornida, ¿no? O sea, el asunto también comenzó porque en los gráficos que cada vez... O sea, todo el tiempo nos estamos quejando con que queremos mejores gráficos. Y cuando nos dan mejores gráficos que están muy acercados ahora sí a la realidad, también se quejan, ¿no? O sea, porque, de hecho, todo esto también, además de lo fornida, o sea, vino porque se le veía bellito al personaje en la piel. O sea, es bello que todos tenemos. O sea, es bello súper finito. Todos lo tenemos en la cara. O sea, este... Y el asunto de que lo empezaran a comparar con que ¡Ay, tiene barba! O sea, es que nunca he visto a una persona de cerca. O sea... Barba al ceñador. Digo, o sea, por muy niño rata que puedas llegar a ser, o sea, de que... O sea, de que literal solo vivas encerrado y que no tengas contacto ni con... O sea, por Dios, tienes una mamá o tienes a alguien, ¿no? O sea, a quien le puedes ver la piel, te puedes ver la piel en un espejo. Entonces, sí es como... Sí, sí es... Sí, sí es bastante molesto ver ese tipo como de... Pues de reseñas y además hasta el juego ni ha salido, ¿no? Entonces es como... Y es que también mucha parte de esta comunidad, de este Review Bombing, viene de la gente que ni siquiera juega. Ah, va, además. Que ni siquiera lo tiene. O sea, no va de... O sea, es una crítica que va desde el odio, no desde la crítica constructiva. O sea, yo puedo decir, he jugado cientos de juegos, si no es que miles, y puedo decir, de los que he jugado, cuáles me gustan y cuáles no me gustan, y el por qué. Pero decir, es que Horizon no me gusta porque la protagonista es mujer y porque tiene bello facial. O sea, qué de constructivo tiene eso, ¿no? Y pues, bueno, afortunadamente ya las páginas de internet, principalmente esta... Esta industria especializada está empezando a meter ciertos filtros para evitar que haya este tipo de... de movimientos sociales. Y no es tanto como censura, porque al final de cuentas no va... No va desde el lado de la censura, sino va más desde el lado de... Tratar de dar una crítica constructiva, una crítica que mejore. Y si a la gente no le gusta, que digan el por qué no les gustó el juego. Más no... O sea, no... No por un asunto superficial. Además, todo el tiempo estamos pidiendo... O se está pidiendo a nuestro alrededor que encontremos representación, ¿no? O sea, seas hombre o seas mujer o seas no binario, siempre estamos pidiendo representación. Y cuando nos llegan a dar algún tipo de representación, pues surgen este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, pues, de personas que... Pues sí, tienen, como dice Charlie, cierto pensamiento un poco anticuado. Este... Y pues, el mundo no se va a detenérselo por eso. O sea, el mundo va a seguir con o sin ustedes, ¿no? Entonces, o sea, que matan, o sea... Prácticamente es lo que está ocurriendo. O sea... Sí, lo que es que, por ejemplo, las empresas no se han dejado intimidar por este tipo de reseñas, ¿no? O sea, ya lo hemos visto y lo siguen haciendo. Por ejemplo, ahorita que decían, ahorita ya ni siquiera está limitado a que tú escojas a tu personaje, ya sea hombre o mujer, ¿no? Ya no está limitado nada más a eso. ya la venía de posibilidades ya, o sea, representando a todas las comunidades que hay, ¿no? Por ejemplo, Cyberpunk lo hizo, ¿no? Cyberpunk ya no te limita a que escojas a tu personaje hombre o que sea mujer. O sea, ya va más allá, ¿no? O personajes como Apex Legends también ya tienen en su catálogo de personajes infinidad de representaciones que están haciendo. Entonces, a pesar de que la comunidad no lo encuentra relevante, pues es que también o les molesta, ¿no? De que el personaje no sea heterosexual, este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que estar justificado o la sexualidad o la orientación de un personaje o la forma de ser un personaje cuando la heterosexualidad no, ¿no? O sea, exigen que fundamenten ese tipo de cosas cuando no debería de ser así, ¿no? Debería ser algo natural y puede ser representado de cualquier forma. Así es. Y pues, muchas gracias, Ryan, por tu primer comentario, Cyberbug, pues, creo que ya no tanto, ya lo han estado mejorando bastante, han estado metiendo algunos parches de compatibilidad, pues tenía que ser, ¿no? Al final de cuentas fue un videojuego que tuvo bastante crítica, constructiva, algunas destructiva y pues, al final de cuentas como CD Projekt, pues tiene los millones como para seguir invirtiendo y mejorar su producto, pero, pero pues bueno, en esta ocasión con, con el Review Bombing de Horizon, yo sí estoy definitivamente en contra de que hayan hecho esto. Al final de cuentas, si te vas a guiar por lo que dice la portada de un libro, o sea, simplemente, pues, no juegues ese, vete por FIFA, vete por, por Madre, o sea, vete por, por lo que tus amigos te recomiendan y ya, punto, pero, si efectivamente quieres, contérate con los videojuegos viejitos. Así es, pero si quieres una experiencia de juego, pues darle la oportunidad a los videojuegos, o sea, no son para nada malo, al contrario, hay muchas joyas ocultas, digo, Horizon tiene los millones de, de mercadotecnia, por lo cual llegó a todos lados del mundo, inclusive, la semana pasada dijimos que iba a haber una exposición de una estuata, o menúmena, Horizon en Plaza Manacar, entonces, o sea, al final de cuentas tiene, tiene bastante inversión en publicidad, pero pues no es el único juego que trata estos temas, hay muchos otros juegos que han tratado el tema, no solo si tiene vello facial, si es hombre o mujer, si la mujer tiene más que el hombre, o si no son géneros binarios, si son géneros no binarios que también ya lo, ya hay videojuegos al respecto, y son muy buenos juegos, o sea, darle una oportunidad, no se quede nada más con lo que dice internet, porque como dice Benito Juárez, no todo lo que dice internet es verdad. ¿Quieres agregar a todos? Pues nada más de que, creo que es un este, una señal de que la comunidad gamer, pues, sigue siendo muy, machista, ¿no? Lo comentábamos hace rato, digo, si quieren a una mujer que pelea con tacones y que su sexualidad sea su arma, pues, no sé, juegan bayoneta, o juegan otra cosa, creo que no es lo importante aquí, hablabas tú también un poco de la representación, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo que le molesta mucho a, tal vez un poco, la escuela de, la vieja escuela, pero, creo que también, eso habla de el terreno que ha abarcado el videojuego en el entretenimiento y la importancia que tiene como, como un medio para dar mensaje, entonces, pues, digo, no caigan en esta, en esta crítica tan burda, ¿no? Y como dice Charly, denle la oportunidad y no lo ven como forma, véanlo como fondo, solo eso. Y pues bueno, si tienen algún comentario al respecto a este chismecito, que, ay, era chisme, empezamos muy ahí y nos pusimos así. A veces a veces que sí, a veces a veces que, a veces a veces que sí, se les tiene que dar un poco de seriedad este tipo de temas, porque también si no, este, pues no se toman en serio, ¿no? O sea, se toman a broma o, y, pues eso no, no, no es la intención, ¿no? Pero cuéntenos en comentarios, ustedes qué opinan al respecto, queremos, este, conocer. Como siempre, somos bien chismosos y curiosos, entonces queremos saber qué opinan, ¿no? Y, aprovechando que estoy dando estos anuncios, pues bueno, igual si quieren un saludo o, o quieren, este, interactuar con nosotros en esta conversación, ustedes saben que para eso está la sección de comentarios y conforme vamos, van llegando, vamos tratando de incorporarlos a la conversación. Y bueno, ahora sí, vámonos a videojuegos de plataforma. Muy bien, pues vas, Charly, empieza, ¿no? Pues técnicamente, ¿qué es un videojuego de plataforma? El Lixo y Mario lo define. O sea, vienen saliendo de clases en línea, ¿no? Pues más o menos. Digo, videojuegos de plataforma, el tema que vamos a tratar en esta ocasión, eh, es un género particular, eh, generalmente es 2D, es un side scrolling o un deslizamiento horizontal, pero en los años 80's no empezó así, de hecho, no existía el desplazamiento. Eh, uno de los primeros videojuegos, eh, y que de ahí evolucionó y se hizo una IP muy importante y generó, más bien inspiró a muchísimos otros juegos, fue Pitfall. Eh, este era un monito, o sea, un videojuego de Atari del año 80, 81. O sea, el, los monitos, pues, vivían en la imaginación, eran un par de pixeles. Más o menos, para que se dé una idea, eh, el personaje principal tenía como 5 pixeles de ancho por 8 pixeles de alto, o sea, ¿cuánto es eso? Si ahorita una foto tiene mil de ancho, o sea, nada más para que se dé una idea. Todo, todo empezaba en la imaginación de la persona, del player, y pues este, eh, este personaje se movía en una pantalla principalmente los escenarios eran junglas, o escenarios de peligros, y tú tenías que esquivar los peligros para llegar al otro lado, o sea, era ir del punto A al punto B, pero esto inspiró a un nuevo género a reinventarse y a generar todo tipo de mecanismos nuevos, innovadores, diferentes, y obviamente conforme fue evolucionando la tecnología, fuimos viendo mejores personajes, mejores escenarios, trampas más elaboradas, o incluso escenarios, voy a poner algo burdo, The Legend of Zelda, donde si llegabas a un punto donde, donde te topabas con una pared, tenías que regresarte a buscar cómo esquivar la pared, cómo explotar la pared, o simplemente, eh, probablemente necesitabas un nuevo ítem para esquivarla o para abrir una pared, una compuerta secreta, etcétera, etcétera, en los años 80 fue que empezó este género, pero vaya, inspiró a miles y miles de videojuegos y hasta la fecha vemos otros nuevos más que sale, inspirados desde esta, estos juegos pioneros, vaya, Pitfall es uno de los primeros que jugué, es de Atari, pero hasta la fecha no sé cuál fue el último que sacaron de Pitfall, pero vaya, todavía en PlayStation 3 existía el juego, entonces, eh, denle una oportunidad, es una recomendación charliana. Y, bueno, es interesante que, ah, como te dices, Charlie, estos, este, ya como, cuando se denominaron de plataforma, pues ya era más una cuestión de movimiento principalmente horizontal, ¿no? Pero justo antes de que llegaran todos estos, eh, se llamaban como juegos de escalar, porque el, el modo era más, este, de arriba hacia abajo, ¿no? De estos, los primeros, eh, está Space Panic de 1980, eh, que era el primer juego que me logró subir escaleras, ¿no? Y después, este, bueno, de hecho, antes de ese vino el Crazy Climber, eh, también en noviembre de 1980, eh, algo que está padre de este es que lo busqué y tienes que escalar, este, rascacielos, ¿no? Entonces, eh, pues en el juego se te presentan varios obstáculos como, eh, los vecinos te avientan, este, macetas, de repente te caen picas de cero, este, ladrillos, y pues está muy parecido a lo que conocemos con Ricky Ralph, ¿no? la película que salió de Disney y que, eh, estuvo muy padre porque también sacaron un videojuego que podías jugar en el sitio de Disney, este, donde tú eras así Félix, repara todo, y pues esa era más o menos la dinámica, ¿no? Que era un desplazamiento de arriba a abajo, este, y ya pues, de hecho, este juego del escalador de edificios, eh, fue el tercero más, este, más famoso, bueno, más exitoso entre los juegos arcade de, de plataformas, bueno, más bien, entre los juegos arcade, porque el primero fue Pac-Man y después decidió Galaxian, entonces, es también como que un buen referente al desarrollo de estos juegos de plataforma. Sí, definitivamente, y digo, como mencionas, Ricky Ralph, eh, para quienes, vieron la película, hay miles de referencias a videojuegos de todas las épocas y generalmente son los juegos icónicos que, que la supieron hacer, o sea, fue, hacen referencia, bueno, Ricky Ralph, este, justamente de, del escalador de edificios, pero esas mecánicas son interesantes, digo, el primer videojuego en tener escaleras, el primer videojuego en tener un... Obstáculos. Obstáculos, el primer videojuego en tener el desplazamiento vertical o horizontal y, por ejemplo, más adelante para Super Nintendo y Family salió otro juego muy, bueno, a mi gusto, es hermoso, es una joya ese juego, se llama Milk and Nuts, la traducción sería como leche y nueces, pero, o sea, eran dos personajes que tenía, no tenía desplazamiento horizontal ni vertical, pero lo que tenía era mecánica de trampolín, escaleras y un enemigo que te perseguía, o sea, ya empezaba como que esta implementación de inteligencia artificial rudimentaria, o sea, ya tenemos un enemigo que iba atrás de ti y si tú, dependiendo del lugar donde te encontraras en el escenario, el enemigo buscaba como que la ruta más cercana o la ruta más fácil para atacarte, entonces, en este sentido, pues, se volvieron plataformeros base que inspiraron a otros videojuegos, pues, vaya, más complejos. Sí, sí, efectivamente, pues, también, siguiendo, así como, en la línea del tiempo de lo que decía Nat, pues, también Donkey Kong, ¿no? O sea, te empiezan ahí a ser pioneros en este, en este estilo de videojuegos y, de hecho, la prensa ni siquiera sabía cómo llamarlos, hasta que los gobernadores conquistaron con, este, con la palabra de plataformas, ¿no? Porque, pues, asemejan, ¿no? El hecho de tener que estar, ay, es que luego me corta, como, yendo de un lado a otro, no te vayas, Lore, yendo de un lado a otro, ¿no? Y algo que empezó también como a darle su estilo característico a estos juegos fue el implementar, como decía Charlie, estas nuevas mecánicas y entre ellas la mayoría de ellos si nos ponemos como a pensar en los actuales y los que han pasado este, y que fueron muy famosos o, bueno, más bien muy exitosos, pues, incluyen mucho la mecánica de ir saltando, ¿no? Uno de ellos, pues, bueno, clásico, este, Super Mario, ¿no? Pero, de ahí, no es el único que va saltando, o sea, hay muchísimos, este, videojuegos que tienen esa mecánica, ¿no? Algo que sí incluye Super Mario y que también fue de las mecánicas pioneras en el asunto de los juegos de plataformas fue la recolección de, de ítems, ¿no? O sea, los inicios del farmén, el contar tus 100 monedas para tener una vida extra, el que empezaras a recolectar hongos o que encontraras artículos que te dieran algún poder especial para pasar a algún nivel en particular, entonces, bueno, ahí tenemos también otro tipo de, de innovaciones y no son los únicos, digo, hay más videojuegos que conforme fue avanzando el tiempo empezaron a tomar también sus propias, este, mecánicas, pero casi siguiendo una fórmula muy similar y no, no digo similar a la de, Super Mario, sino en general en videojuegos de plataformas, ¿no? O sea, son muy similares, cada uno tiene sus diferencias, pero pues, si algo tiene es que, al principio suelen ser muy sencillos, conforme vas avanzando empiezas a tener un grado de complejidad y pues, ya llega un punto en el que si eres muy manco, no pasas, ¿no? No, pero te obligan a ir mejorando y esa parte también está súper padre. Sí, es muy, creo que los videojuegos de plataforma fueron muy importantes para la industria de los videojuegos, ¿no? Ya mencionaste los más, ya mencionaron algunos de ustedes ya las más, las más importantes, ¿no? de hecho, como decías, ¿no? El juego de plataforma, ni siquiera llamó juegos de plataforma, si mal no recuerdo, fue hasta el 85 con Super Mario Bros que ya se, que estaban definiendo qué generara Super Mario Bros en este mundo de los videojuegos que ya se les ocurrió, pues, pues, vamos a ponerle plataformas, aparte de estos juegos de plataformas nacieron muchas IPs, ¿no? Que ahorita son súper conocidas, ya mencionamos, lo que es Mario Bros, el juego de plataforma también nos dio a lo que es Sonic. Otro de los personajes súper icónicos del mundo de los videojuegos y Pitfall, pues, también es un clásico, yo me acuerdo que fue de los primeros juegos que yo pude, pude jugar, no pude jugar directamente en la consola, sino que me acuerdo que tenía un juego para computadora que era Pitfall como remasterizado, para esos entonces hay como por inicios del 2000 y venía con la versión del Pitfall, ¿no? Que estaba mencionando Charlie, ¿no? Con estos cocodrilos que estaban hechos de tres pixelitos, ¿no? Estaban muy curiosos estos niveles, pero sí, por ejemplo, ya yéndome igual un poco más adelante, pues, tenemos videojuegos, ¿no? Como Crash Bandicoot, ¿no? Que también fue un... Es la mascota, ¿no? En su momento fue la mascota de Sonic, ahorita ya se pasó, ya cambió de bando. Pero en su momento fue la mascota de Sonic, ¿no? O sea, fue un juego que revolucionó, Por ejemplo, en Nintendo 64 tuvimos el juego de Mario, de Super Mario, y estaba explorado este nuevo mundo de plataformas en un mundo 3D, un mundo más abierto, ¿no? Y fue el primer juego, ya lo había intentado antes, porque de hecho también Sonic lo intentó, sacó un juego en 3D con pésimas críticas que nadie peló, por ejemplo, Príncipe de Persia es otra IP ya un poco olvidada, pero pues muy emblemática del mundo de los videojuegos, igual Príncipe de Persia, en el 89 fue un exitazo con este juego de plataformas, tuvo otra entrega adicional, y para la tercera entrega, pues, intentaron incursionar en el 3D, estaba Príncipe de Persia de 3D, pero pues no, no le salió, ¿no? Sería hasta ya después con el PlayStation 2 y el Xbox que ya tuvieron éxito con implementando el 3D en las plataformas, pero por ejemplo, este Crash Bandicoot regresando, pues, aunque si era 3D, todavía estaba como que limitado, ¿no? Era como un 2D.5, por decirlo así, ¿no? Todavía eran niveles lineales que no tenías tanta libertad, pero pues avanzabas a través de estas plataformas. Sí, 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 definitivamente, incluso ahora yo retrocedo en Nintendo Primos, o sea, después de Mario Bros, que salió el juego plataformero, inclusive uno de, bueno, no sé si es 100% el primero en tener el scroll horizontal, pero vaya, fue el más reconocido y mundialmente es el que se le reconoce, se le da conocimiento que es el primero y este side scroll horizontal, vaya, fue retomado por otros juegos, inclusive Contra, Contra 1 Super C, que es, vaya, es como Contra 2, que tiene, pues, ya mecánicas de plataforma y mecánicas de shooter. O sea, ya tenías armas y diferentes tipos de armas, ya podías matar a los enemigos, o sea, vaya, la palabra Contra está prohibida actualmente, está baneada, porque pues sabemos que Contra significa, pues, como a los rebeldes, a los insurgentes o lo que quieran, entonces, incluso en su momento Contra generó tanta polémica que en Europa tuvieron que cambiarle el nombre a Protobots, si no mal recuerdo, o sea, para evitar el baneo, ¿no? Pero vaya, después de esto, sí, el juego de plataforma ha evolucionado, ahorita ya tenemos, inclusive, por ejemplo, en la actualidad, Metroid acaba de sacar, pues, un juego 2.5D, porque ya son modelos 3D, pero el movimiento es horizontal, entonces, al fin de cuentas, pues, son muchas mecánicas que ha evolucionado en muchísimos juegos, Momo, tú tenías otro juego más que... Ah, bueno, pues, Sonic Adventures 2 del Sega Dreamcast, hijo. Sí, muy buena. Muy bueno, era bastante divertido. Este, ¿qué otro? Ah, sí, hubo una temporada, o sea, como que no aprendieron de la crisis de los 80, porque en los 90, película que salía y película a la que le querían hacer también su juego de plataforma, ¿no? Y entonces, tenemos a muchos juegos de plataformas, este, que están basados en películas, ¿no? Y yo recuerdo mucho el de, el del Rey León, ese juego estaba fabuloso. Muy buen juego. Y, eh, el de Aladdín, ¿Los Censos también era plataforma? Eh, sí, un 2.5D, Los Simpsons también, ¿no? De hecho, el juego de Los Simpsons plataformero fue, eh, o sea, una joya de arcade, que por cierto, ya hay un, ya hay un leak de que va a haber un remaster de ese videojuego, todavía no se sabe qué plataforma lo va a tener, pero vaya, cuando el señor Burns se roba a Maggie, y tú debes discutir entre Homero, Marsh, Bart, Lisa, para recuperar a Maggie, entonces, ese juego es el más icónico de Los Simpsons de los años 90, y pues el leak está de que, pues, ya hay un estudio que está trabajando en el remaster, todavía no se sabe dónde va a salir, ni en qué fechas, pero cuando tengamos esa noticia, pues ya la estaremos publicando. Pero sí, eh, está, por ejemplo, otro clásico de PlayStation 1, 2, y hasta la fecha creo que sigue saliendo ese Spyro, el dragoncito que va recolectando diamantes y va eliminando enemigos y demás. o sea, ya es un juego 3D plataformas que, que pues vaya, el objetivo es llegar al punto A al punto B y reconectar casi todo lo que esté en el escenario. Ajá. Eh, Metroid de Super Nintendo, bueno, Nintendo, Super Nintendo ya fue como que el género plataforma, pero ya no solo de llegar del punto A al punto B, sino ya de un juego plataforma de exploración. De hecho, como que ese género no existe o no pegó tanto, pero vaya, como nombre, porque como género pues hay miles de juegos hasta la fecha siguen sacando más. Uno de los más vendidos es Castlevania, Symphony of the Night de PlayStation 1, que hasta la fecha creo que, bueno, o sea, no solo lo digo yo, Charlie Gutiérrez, sino que creo que la crítica menciona que es el juego, el mejor juego de Castlevania por excelencia. Y pues es un 2D, o sea, ni siquiera tiene modelos 3D. Es que algo que nos ofrecen ese tipo de videojuegos es que no necesitas a veces la superproducción para divertirte, ¿no? Entonces, tienen esa ventaja. Nat, cuéntanos, andas muy callada. Callada. Estaba pensando que también el desarrollo de este género pues nos trajo a las grandes mascotas que ya mencionamos, ¿no? a Mario que hizo como que se apareció en la primera vez en Donkey Kong llamado como el Jumpman. Y ya después en Mario Bros, el primero, el que era como que más un diseño de plataforma más sencillo en el que tenías como que como decirlo, pues matar a las tortuguitas y quedarte con los, bueno, hacías puntos, ¿no? Haciendo que se metieran a su caparazón y ya después con el Super Mario Bros que ya pues aparecieron incluso personajes como Luigi, ¿no? Yo, de mis plataformeros favoritos ya son más como de este lado. Porque soy joven. No me tocó jugar en el arc y todos esos, pero, por ejemplo, lo que me gusta bastante es Loco Rocco. Fue un juego de PSP. Salió en el 2006 y algo que está muy interesante es de que vemos que en el género plataforma pues lo que se mueve es tu personaje, ¿no? Lo que implementó Loco Rocco es de que tú movías el escenario. O sea, el mundo era el que se movía. Utilizabas los ganchos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gatillos. Los gatillos. Entonces, por ejemplo, tú tenías así como que una bola de masa toda tierna, entonces estabas en el mundo y si querías ir como que hacia la derecha, pues inclinabas todo el mundo hacia la derecha con el gatillo, ¿no? Y por ejemplo, si querías que saltara, pues tenías que apretar los dos gatillos y pues el mundo como que retumbaba. Entonces, algo que muy interesante también de este juego es que el desarrollador inventó como que un lenguaje a partir del katakana japonés, que es como que el silabario o el alfabeto específico para palabras extranjeras y después es así como que una serie de mezclas para la música y pues era como que esta invitación al público internacional, ¿no? De que no se fueran como que por el lado de que era japonés y ya, ¿no? Sino llamar a un público más general y creo que es algo que tienen muchas plataformas que puedes jugar un pro player y un jugador casual, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, todos los juegos tienen esta parte de... Principalmente los plataformeros son de fácil de aprenderlos a jugar, difícil de dominarlos, pero vaya, son muy buenos juegos. ¿Chasín? Sí, por ejemplo, lo que me llamó la atención de estos juegos actualmente es como que tuvieron una evolución que estábamos diciendo, ¿no? Con este juego de Super Mario, pasar al mundo de 3D, ¿no? El Príncipe de Persia hizo lo mismo, ¿no? Inclusionar a este mundo de 3D para hacer la inmersión del jugador, pero lo curioso es que en estos años que era lo que decías tú, Lore, que son juegos bastante sencillos y como que encontraron otra vez ese camino, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tenemos juegos como Tomb Raider que igual es más o menos de plataformas, no al siempre, pues tiene secciones de plataformas, juegos como un charter que buscan expandir el mundo de las gráficas, sin embargo, los plataformeros como que involucionaron y no lo digo como de manera mala, ¿no? Sino que ahorita muchos videojuegos, por ejemplo, el videojuego de Rayman, no sé si lo conocen, que igual inició como 2D con el side-scrolling, para Rayman 2 y el 3 ya estábamos en 3D, ¿no? Pero en los últimos años, las últimas dos entregas que ha tenido Rayman han sido completamente en 2D y 100% plataformeros, ¿no? O sea, ya los videojuegos de plataforma han regresado como que tal a sus raíces, o sea, no buscaron cómo evolucionar, sino que buscaron regresar a sus orígenes, ¿no? Y nacieron nuevos juegos como estos juegos de Rayman, por ejemplo, Ori, que está, que es un muy buen juego, tenemos, ya se me fueron, pero hay muchos. Hay muchos. ¿Qué es el stream? ¿Holo? ¿Holo Knight? ¿Holo Knight es igual plataforma? O sea, ya es la mezcla de muchos géneros para obtener una experiencia de juego comillas única. O sea, digo, ¿Holo Knight hay otros juegos que son comillas similares, pero al mismo tiempo cada una ofrece su mecánica, cada una ofrece su experiencia de juego, su historia, y vale la pena jugarlos, digo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo regresaron estos orígenes, ¿no? O sea, sí están combinados con todos los géneros, ¿no? Como de shooter, de espadas, y todo este, pero regresan siempre a lo mismo, ¿no? Que es darle un protagonismo total a las plataformas y regresaron a este universo de 2D así muy bonito. Por ejemplo, hoy las gráficas son súper buenas, ¿no? Todo el mundo que generaron, por ejemplo, Hollow Knight, el diseño de arte siempre basan, se desempeñan más en el arte y en la jugabilidad, ¿no? Entonces son juegos súper sencillos y que dan pues nuevas formas de jugar a pesar de que repiten la misma fórmula. Entonces es muy interesante el caso de estos videojuegos. Sí, definitivamente. A mí lo que me parece este, pues también interesante y divertido al mismo tiempo es que cuando empezaron a subir videojuegos a las tiendas de Android muchos replicaban claro, eran juegos pirata, ¿no? Bueno, no eran pirata porque estaban en la tienda oficial de Android pero emulaban, voy a cambiar mi palabra, emulaban este, juegos tipo Kirby o Super Mario nada más que, o sea, también era un personaje que corría, este, por ejemplo, la... Corva, una bolita de plastilina. el Pooh, o sea, no sé si recuerdan que hubo un, oye, todavía está el Pooh o Pooh, no sé cómo se llama, el que es como una bolita de plastilina con ojitos, tiene una sección que es como un tamagotchi, ese juego tiene como que de todo, ¿no? Que es como tamagotchi, este, y tiene una sección de minijuegos y todos esos minijuegos son de plataforma, o sea, te haces brincar a tu Pooh de lugar en lugar, cosas por el estilo. Ya nos respondieron, Pooh, P-O-U, muchas gracias, Carreo. Sí, un saludo. Saluditos. Y no solo, ahorita, digo, yo me metí ahí y encontré un juego que se llamaba, que se llamó Summary, cuando, no sé qué escribí aquí, lo siento, pero está muy chistoso porque, pues obviamente con el éxito que tuvo Sonic, este, desarrollaron este Summary que es prácticamente Mario en la jugabilidad de Sonic, ¿no? Es así una copia así, horrible, ¿no? Pero está muy gracioso porque dice que se vendió así como que en uno de los lugares más desolados del planeta donde reina la piratería, en la ciudad, hacia, este, del este, en Rusia, entonces, bueno, entonces fue donde se comercializó, ¿no? Y si pueden checarlo, la verdad está, está buenísimo porque obviamente es Sonic, digo, Mario, este, en el mundo de Sonic, que creo que fue también uno de, por lo que fue muy, muy elogiado ese juego, ¿no? La, la cuestión de la jugabilidad y la, la velocidad y el mundo que ya era, como, no solo plataformas horizontales o cuadradas, sino ya estos, este, escenarios circulares, ¿no? Sí, digo, eh, hablando de Mario Bros, eh, Super Mario Bros, bueno, perdón, Super Mario World de Super Nintendo, ese videojuego fue un plataformero que ya implementó nuevas mecánicas, incluso trajo a la vida Yoshi, o sea, primera vez que podía subirte a Yoshi y jugar con él y demás, pero en la actualidad hay una comunidad grande a nivel mundial que se llama la comunidad Kaizo, los jugadores o juegos Kaizo es, eh, es el juego de Super Mario World, de Super Nintendo, modificado, pero con una dificultad muy, muy elevada, o sea, ya no es tu plataformero clásico, sino ya es casi, casi de brinca y si no brincaste en el momento exacto pierdes, pero hasta la fecha es una comunidad que tiene torneos a nivel internacional tanto de jugadores como de fabricadores de estos, de estos juegos y pues algo que sí quería decir hace ratito es de que pues no, no porque esté en la tienda le da certificado de autenticidad, ni mucho menos que sea Android, iOS, hay muchísima copia y algunas copias, pues, descaradas, totalmente descaradas a ti. Pero voy a casar más, digo, padre, digo, sé que, Morio, el, 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 no se me ocurrió que. cuando no tienes alternativas para comprarte una consola o para tener una computadora, cuando, o sea, y tienes tu celular, pues es como llegas a de repente a joyitas escondidas por ahí. Sí, yo me acuerdo que al principio por ahí de los 2010, o sea, era como 2013 más o menos, este, yo me acuerdo que jugaba mucho uno de plataforma que se llama Unicorn, Unicorn, no sé qué, Attack, Super Attack, algo así, y literal, o sea, era una plataforma y este, no contaba con, bueno, sí contaba con niveles, pero no contaban con sistema de guardado, ¿no? Entonces, es de esos de los que vas, este, avanzando, 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 Robot Unicorn Attack, ese mero, ese mero, vas avanzando, avanzando, vas, este, cada vez tienes más obstáculos, cada vez tienes más, este, más cosas que se te van atravesando por ahí en el camino, y de repente nada más te va avisando, ¿no? Ah, ya estás en el nivel 2, ya estás en el nivel, creo que lo máximo que llegué fue el nivel 10, y perdí casi enseguida y me dio mucho coraje, también, otro que era, que es este, igual, bueno, no es, no es igual, sí tiene su, su diferencia, pero que también estaba, o no sé si sigue en la tienda de Android, era el de Benji Bananas, Benji Bananas, no manches, que juego tan difícil y divertido, o sea, digo, cuando no tienes acceso a consolas y tienes ganas de jugar, ahí encuentras joyitas, y Benji Bananas es una de esas joyitas escondidas por ahí por Android, si es que todavía existe, sí, de hecho todavía está, por, y, y tiene la misma, este, la misma característica que el de Robot Unicorn Attack, ¿no? O sea, no tienen sistema de guardado, entonces, si eres una persona que se frustra fácil, o sea, probablemente, no, no, no te gusten mucho, pero si eres una persona que le laten los retos y, y más o menos te vas aprendiendo el patrón, cada vez vas avanzando un poco más, ¿no? Entonces eso también está divertido. Sí, pero aquí el punto es una copia barata, o sea, sacar un super morio o braz, o, o sacar, o sea, un juego que le metas tu propia historia, tus propios assets y demás. Un fun fact que apenas leí esta semana, no es un juego plataformero, es el de Super Punch Out de Nintendo, o sea, uno de los juegos de box clásicos de Nintendo que inclusive tenía Mike Tyson de protagonista, el referee es Mario, o sea, el Mario de Nintendo, pero el fun fact es de que los desarrolladores cuando estaban haciendo el juego, pues como no tenían un asset de un referee, pusieron a Mario y nada más alzaba la manita y la bajaba y empezaba el round y se golpeaban y demás y terminaba, salía Mario, detenía la pelea, ¿no? Pues pasó todas las pruebas de calidad, todo lo demás y jamás cambiaron a ese personaje, entonces cuando salió el juego ya a nivel mundial, pues fue como de se parece a Mario, ¿no? Y pues los desarrolladores decían, pues es Mario, ¿no? Entonces, afortunadamente en ese momento pues no los demandaron y el juego se hizo un súper éxito, más por el caso mediático, ¿no? Porque en ese momento fue cuando le mordieron la oreja a, bueno, Mike Tyson mordió la oreja y hubo una cancelación, una de las primeras cancelaciones mediáticas y pues un par de meses después como el juego se guía en la fábrica, pues sacaron otro juego ya sin Mike Tyson. Entonces, por eso existen esas dos versiones del juego. Pero, pues sí, retomando plataformeros, vaya. Hay miles de juegos muy buenos, joyitas escondidas, desafortunadamente pues como hay muchísimo material, no todo el mundo los conoce, y pues básicamente es recomendación de boca a boca, o sea, por mucha mercadotecnia que a veces le metan, si no va una recomendación de un amigo de por medio, pues el concepto se pierde. Por eso, a todos los que nos estén escuchando, denle like, denle compartir, déjenos un comentario aquí abajito, tenemos otro comentario de Carreón, también hay un juego que se parece Mario Bros, pero con un duende, no sé si sea un duende duende, o sea el de Mario Bros, pero con Luigi. Es más, búsqueda rápida, a ver, ¿quién era ahí? Mario Bros. dos de plataformas. Ahorita, en lo que le indica a Leore, quería decir que se puede pensar que los plataformas como que es muy difícil innovar, ¿no? Por esta cuestión de como que las mecánicas clásicas del estilo, pero justo uno de mis plataformas favoritos es Gile Big Planet y creo que sí revolucionó un poco por esta cuestión de la creatividad y de que permitía al jugador crear sus propios niveles, ¿no? Que lo vimos ya después con Super Mario Maker, pero principalmente de Big Planet se vino como con esta idea de que como un plataformero muy sencillo con una vista se puede decir 2D o 3D, pero o sea como que la vista era 2D, pero tenía profundidad, ¿no? Porque tú podías como que había 3 capas en las que te podías como que mover. ¿Un punto asunto? Sí. No, más bien habla como de carriles. Ajá, como carriles en los que puedes buscar, ¿no? En el carril de hasta atrás, en el medio o hasta enfrente. y pues ibas así como que a través de los niveles juntando pegatinas, juntando material, juntando traje para tus Dark Boys y este, y lo padre de todo esto es de que todo eso que ibas recolectando ya lo podías después implementar en tus propios niveles, ¿no? Que fue algo que le reconocieron mucho la crítica respecto a la comunidad, ¿no? Que se podía explotar en el multijugador. Y creo que ya fue algo que después replicó Super Mario Breaker donde ya puedes hacer como que lo que dice Charly, ¿no? Niveles de plataformas mucho más complicados, ¿no? Sí, así es. Digo, las mecánicas es lo fundamental para darle originalidad al juego o inclusive puede ser la misma mecánica pero si está mejor implementada que la anterior también cuenta. Por eso seguimos teniendo Mario Bros. O sea, Mario Maker es, bueno, ya nos secamos nuestros sesos pensando en niveles, háganlos ustedes y hay muy buenos los 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 el videojuego bueno, según yo se me dijo ah, lepsworld lepsworld también hay otro bueno, aquí en la tienda de Apple hay uno que es el gato contra mal ratón y es igual o sea que cabe señalar tiene 5 estrellas de calificación tiene 5 estrellas con un solo review de Fancy Pants adventures oye, esto se ve divertido lo quiero descargar sí, no, o sea plataformeros van para aventar al cielo y que te caigan 20 y 10 cojas los que tú quieras y en todos los estilos de arte es 8 bits 16 bits 72 bits que si es cartoon que si es cartoon que si es cartoon 2D cartoon de 8 bits cartoon de 16 bits si es realista surrealista medieval prehistórico acabo de encontrar perdón pero encontré una copia de Mario muy buena es Mario Bros pero con el personaje del chavo del 8 se llama Mundo de Super el Chavo Mundo de Super del Chavo no manches van a encontrar de todo o sea copia y no copia unas más descaradas que otras sí un saludo a todos los de la fundación Chavo del 8 les mando un abrazo es que trabaja con ellos no es trabajo son amigos son amigos entonces luego me mandan mensajitos ya los apoyo y demás sí sí son buenos amigos saludos del cocoro sí sí son ahí no salieron ahí no se ven muy bien muy bien pero sí o sea si se dan una una búsqueda rápida en su en la tienda del celular que tengan van a encontrar de todo se podría considerar que algunos de los doodles de google son copia no mira voy a decir no en el sentido de que google no está sacando retribución monetaria directa por hacer un homenaje ellos bueno google como o sea su monetización es a través de recomendaciones y pues todas las plataformas y el monopolio que tienen internet entonces cobrar por sacar un doodle que la persona puede jugar un rato no no creo que sea copia creo que es más un homenaje más bien si nosotros sacamos un plataformero del chavo del ocho y con la empresa gamer stand es como ahí sí es una copia si no tenemos la licencia del chavo sí la verdad sí me dio curiosidad de saber si es un producto oficial del chavo del ocho que casi señalaba hace un par de meses fue un producto oficial el chavo del ocho en fortnite o sea su skin el chapulín no era el chapulín colgado bueno pero es del de la misma sí y en otro tema también como los videojuegos que salieron del chavo como el chavo kart este esta copia de mario kart pero en el mundo del chavo del ocho está como interesante méxico incursionando en este tipo de videojuegos no sí así es digo fue el mismo estudio que desarrolló el de triple a entonces todo el mundo sabe qué sucedió con el videojuego de triple a tuvieron todo para triunfar y no lo lograron tan bien como sí creo que era muy saludable ese videojuego sí pues fue como el primer videojuego triple a desarrollado en méxico y el primero que va a llegar y con las licencias o sea porque ya tenían todos los permisos licencias y demás y así preventa 1200 pesito y después de un mes o sea bajó creo que a 200 pesos llévenselo ya no no me lo dejen aquí pasó lo de y Tino puedes platicarnos ese chismecito chismezote chismezote claro entonces tendríamos que retomar más o menos lo que estaban diciendo de esta crisis de los videojuegos hay por 183 y de estas licencias que salían de película tras película ¿no? película que salía videojuegos que salía ¿no? de Indivision ¿no? así es entonces también por ejemplo la cantidad de plataformeros que había en ese momento por el mismo éxito que ya habían tenido pues empezaron a explotar este videojuego y de todos los que han salido pues creo que el más sonado hay muchos casos de videojuegos que no tuvieron éxito pero creo que el más sonado es el de E.T. ¿no? E.T. el extraterrestre de la película de Steven Spielberg ¿no? o sea es que no se ve E.T. entonces sí es como que un videojuego bastante creo que o sea esto ya es mi opinión ¿verdad? pero creo que la calidad gráfica del juego comparado a otros videojuegos de esa época creo que estaba súper súper baja ¿no? o sea si lo comparamos ¿no? y esta historia que estábamos platicando antes de iniciar el podcast de que está leyendo Rubana de que o si es real no sé si sea real de que se cerraron los cartuchos de E.T. para que nadie supiera de la existencia ¿no? de que todavía había videojuegos de E.T. cartuchos de este videojuego y que fueron desenterrados hace poco ¿no? y fueron vendidos según como reliquias de del mundo gaming pero pues ¿quién va a querer algo así? Algo feo es que digo todavía si hubiera sido reliquias tipo Mario Bros o sea el primer Mario Bros o una versión que nunca salió dices va si lo vale pero era E.T. Digo pero es raro ¿no? El problema es raro porque incluso proyectos fallidos han causado han sido como reliquias ¿no? del mundo gaming y si es como de este videojuego no vendió tanto pero ahorita lo compras y cuesta un buen de dinero ¿no? y a pesar de esto nadie quería E.T. aún así nadie lo quiso este videojuego es que el problema el problema principal que tenía E.T. no era la licencia como calidad gráfica si era más bajo si lo comparamos con Pitfall o sea es o sea Pitfall acabamos de hablar de que eran pixeles por pixeles o sea eran como de tres por cinco pixeles y ya un personaje muy detallado o sea más o menos City iba en lo mismo el problema era de que era un semi plataformero de exploración pero cuando te metías a una habitación ya no había forma de salir o sea estaba plagada de bugs muchos bugs eran bueno perdías totalmente la experiencia de juego no podías reiniciar la habitación no podías reiniciar el juego y lo que tenías que hacer era apagar tu consola y volverla a aprender y reiniciabas todo tu gameplay desde el inicio entonces era como que muchas cositas que molestó a la gente y es por eso que recibió tan tan malas críticas porque pues o sea no era la historia o sea tú como como fan de E.T. ibas a ver la película salías de la película le pedías el videojuego a tus papás llegabas a tu casa y querías como que revivir esa experiencia de la película y pues no o sea dos minutos y te perdías o sea era como esto no es lo que esto no es lo que creo que ese fue el tema no creo que lo que estás diciendo justamente creo que ese fue también el tema que es lo que llevó a la perdición a E.T. no cosa que el videojuego no quería defraudar a los fans ¿no? entonces en esta búsqueda de no defraudar a los fans y de que salir antes de que al mismo tiempo que la película estaba bien de que el juego nada más tuvo cuatro semanas en desarrollo sí 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 o sea fue un desarrollo exprés como decir este unas palomitas en el horno orale hazte un videojuego en el horno como un capítulo de la rosa de Guadalupe y esta rosa forma de E.T. que tienen más éxito que el de E.T. sí sí híjole pues este chismecito es tú sabroso así es esto de E.T. fue uno de los parteaguas fue un antes y un después cuando salió esto de E.T. hizo casi quebrar a la industria o sea la industria la industria tuvo que evolucionarse a sí mismo sacar mejor contenido porque la gente dijo o sea voy a estar pagando para jugar esto o sea mejor mejor no pago lo compré para estar en mi casa me regreso al arcade o sea y pues suena cruel pero la industria se reinventó después de E.T. y pues es por eso que le damos las gracias a ese desarrollo pésimo si no hubiéramos seguido bueno más bien la industria Warner Brothers hubiera seguido vendiendo cada una de sus películas para un desarrollo de videojuego que no cumplía con el sistema de calidad mínima y hubiéramos tenido una sobre explotación del mercado la gente ya hubiera estado más queda de jugar o era como de ah ya jugaste el juego de Stranger Things ah sí lo pasé en dos minutos y que sí existen y que lo pasas en dos minutos y lo pasas en dos minutos y es plataformero y está en Netflix y que por cierto tiene estilo de 8 bits sí y pues por eso decía o sea cuando yo mencioné lo de el juego de Aladdín y el de y el de Rey León o sea era como que o sea hace 10 años les pasó pero estos sí fueron exitosos ¿no? porque sobre todo tenían esta parte pues que era divertida las mecánicas estaban buenas le comentaban antes de entrar al podcast que mi nivel favorito es el de las jirafas o sea tienes que ser muy hábil yo no sé yo no sé esa habilidad que yo tenía antes ¿dónde se quedó ahora? pero bueno era bastante divertido y pues bueno vamos a finalizar este programa ya con la última gicticia que es que pues sí Nintendo muy innovador y todo pero pues también llegó bien tarde a la tendencia ¿no? pues de hecho todavía no se sube la tendencia pero ya va un pasito más adelante ¿todavía no desbloquea ese logro? todavía no desbloquea ese logro lo platicamos en la semana la mayoría de las plataformas de videojuegos se tiene el sistema del logro desbloqueado en el cual como desarrolladores metemos ciertas misiones tú descargas el videojuego empiezas a jugarlo y conforme vas desbloqueando ciertas cosas te van apareciendo logro desbloqueado Xbox o Trophy Reward de Playstation o logro su vista de nivel en Google Play Games o etc. hasta mercado libre hasta mercado libre pues acá Nintendo lo que acaba de sacar es un sistema de objetivos y misiones para Nintendo Switch Online pero enfocado para descargar avatares frames para personalizar tu tu profile en línea tu perfil en línea y hasta ahí o sea todavía los desarrolladores no van a poder meter ahí un sistema genérico de logros desbloqueados para poder poner estas misiones y presumirles a tus amigos o sea yo platiné este juego como ya sucede en Xbox y en Playstation pero pues vaya es un pasito un pasito para adelante que todavía no le llega a los talones a Xbox y a Playstation pero bueno yo creo que ya para qué si no se subió a la tendencia cuando se tenía que subir ya para qué ya todos sabemos que tú no lo tienes pero bueno pero todavía se podría subir y decir bueno llegué seis años más tarde pero aquí está lento pero seguro y que igual no sé si sea como que también el target de los jugadores de Nintendo el sistema de trofeos no no sé qué tanto se puede explotar ahí pues mira no creo que sea target pero al final le cuentas actualmente con Switch ya se tiene estas notificaciones in game de que cuando tú estás jugando y tu amigo se conecta sale un pop-up de que uno de tus amigos está conectada por ejemplo entonces es como o sea si ya tienes esta parte semisocial de indicarle a los demás cuando tú te conectas ¿por qué no implementar así de que la nata acaba de pasar o acaba de desbloquear algo acaba de ganarse un trofeo nos acaba de salvar en el lolcito o sea si no dicen hacer viernes ah sí claro claro va a haber revancha bueno ¿y si va a ser telor o de qué va a ser el viernes nuestros viernes de reta señores y señoras si ustedes como comunidad quieren jugar con nosotros nada más indíquenos que videojuego y si lo tenemos adelante y si quieren participar en el viernes de retas con nosotros también avísanos por ejemplo el viernes pasado Barry estuvo con nosotros jugando lolcito y estuvo divertido ¿no? entonces si alguno de ustedes tiene ganas de jugar y quiere participar en estas dinámicas son bienvenidos todas las veces que quieran así es y pues bueno casi para finalizar solo tengo una pequeña noticia de 30 segundos Nvidia sacó un comunicado empresarial que se filtró a redes sociales y se cree que Nintendo ya está desarrollando Nintendo Switch Pro todavía no es noticia confirmada solo es un chismecito que hay en la red noticia en curso se estrenó hoy ese chisme entonces vamos a ver qué dice Nintendo en los próximos meses muy bien o años o años o años o años o qué pues bueno ahora sí con esto llegamos al final de nuestro noveno episodio esperamos que hayan disfrutado la charla tanto como nosotros sentimos curiosidad sobre sus opiniones entonces todo lo que nos quieran decir contar adelante tienen la cajita de comentarios y para los que nos escuchan en YouTube también ahí tienen la cajita de comentarios todos los revisamos y pues nada síganos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba gamers tan radio y ahí les compartimos contenido diferente todos los días fun facts memes análisis reviews y más entonces ahí los esperamos en nombre del equipo de gamers tan les agradezco mucho que se quedaran con nosotros en esta charla cuídense mucho y hasta la próxima muchas gracias nos vemos bye 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 ¡Suscríbete!